mucho se está leyendo y escribiendo del final del ciclo alcista al otro lado del atlántico aunque en realidad de éste se viene hablando años y años cada vez que el mercado corrige con algo más de fuerza de lo habitual evidentemente alguna vez será la buena pero mientras tanto y si nos fijamos en el gráfico del que es el principal inicio del mundo el s&p 500 éste se está desplazando lateralmente a lo largo de 2018 eso sí dentro de un rango de precios bastante amplio todo hay que decirlo pero al fin y al cabo se trata de un amplio movimiento lateral de hecho como se puede apreciar en el gráfico diario lo que tenemos delante es un amplio movimiento lateral con cierto sesgo alcista donde después de todo seguimos teniendo mínimos y máximos crecientes otra cosa muy distinta será si finalmente se perforará la zona de soporte que presenta los mínimos de octubre en los 2.603 y sobre todo los mínimos de febrero los 2.532 puntos pero mientras tanto todo forma parte de un amplio movimiento lateral